Contra las rejas terminó un hombre en California que presuntamente asesinó a una mujer, envolvió en plástico el cadáver y lo escondió en el asiento trasero de su auto donde permaneció durante una semana hasta que fue descubierto. El vehículo estaba estacionado en la casa donde reside el sospechoso y la víctima tenía severas lesiones en la cabeza.